Vamos a abrir por aquí, para la luna de la impresora, tiramos y sacamos el tóner y aquí vamos a buscar el otro tóner, que viene empaquetado, sacamos, viene muy bien presentado, vamos a ver si podemos abrir este plástico, ahí está, ya lo tenemos abierto, y ahí tenemos el tóner nuevo, y tenemos que sacar esto de aquí, y ahora vamos a introducirlo, vamos a intentar introducirlo en la máquina, parece que tenemos problemas de encaje, no encaja tan bien como el otro, digamos, es más difícil, y es porque tenemos, yo creo, este plástico, que ha sido un error, que nuevamente, no me acuerdo de una semana por otra, vamos a ver si ahora, quitando el plástico, parece que sí, y ahora damos un golpe, cerramos, y la abrimos y la ponemos en marcha, vamos a ver, teoría ya parece que no da, ya dice que tiene el error, vale,